Hola, soy Pilar Mateo y esta es mi historia. Que yo soy inventora desde pequeña. O sea, yo he sido un trasto y además han sufrido mis padres mucho conmigo. Realmente estudié la carrera de químicas con la ilusión de poder estar algún día con mi padre. Mi padre montó una fábrica pequeña de barnices, pero sí que había una influencia en casa desde el punto de vista de hablar de los barnices, de cosas vinculadas con la química y pensé en trabajar en lo que son el tema de tratamientos de superficie. Hacer una pintura es muy fácil, es como hacer una mayonesa. Tú tienes buenos productos y puedes hacerla en un restaurante estupendo o en una casa sencilla, pues tener esa mayonesa, pero lo importante es saber a quién puedes ponerle según qué ingredientes. Entonces me especialicé en esa superficie. Y ya mi tesis doctoral hablaba de pinturas ecológicamente aceptables. Esto no quiere decir que le interesara a nadie, porque yo siempre, todo aquello que empecé a trabajar en la empresa de mi padre, eran pinturas que nadie me hacía caso. Soy una científica desde la observación de la realidad. Hay un problema, hay que solucionarlo. Pero sí que es cierto que todo aquello que yo estaba inventando estaba vinculado con algo que yo veía que tenía que solucionar. Empecé con las pinturas antifuegos entumescentes, empecé con pinturas de tráfico al agua que fuesen antideslizantes y empecé a desarrollar también productos con polímeros que fueran pinturas anticorrosivas, pero siempre vigilando el tema del medio ambiente. Yo desarrollé una tecnología de microencapsulación polimérica, que aparentemente era una pintura para combatir artrópodos e insectos, donde metemos biocidas insecticidas en unas microcápsulas, que lo que hace es liberar lentamente el producto. Y así se hace una reducción de poblaciones de los insectos y por lo tanto puede llegar a controlar una enfermedad. Yo no conocía ni lo que era la malaria, ni el dengue, ni el chagas, ni enfermedades endémicas, pero venían a buscarme de Bolivia, el doctor Cleto Cáceres. Y cuando Cleto me dijo, doctora, mi pueblo se muere, el 85% de la población estamos enfermos de chagas y se mueren, me impresionó mucho y le dije a mi padre, papá, tengo que irme yo a ver esto, qué es esto de que se muere la gente. Me quedé de lo que había ido para un mes, me quedé un año, o sea, que las cosas no fueron como las había previsto y además ni había teléfonos, ni se podía llamar, era muy difícil. Fui a Bolivia con una tecnología que parecía importante para ser utilizada para el control del chinche que transmite el mal de chagas y me encontré con una realidad que las viviendas no tenían paredes. Me encontré con hambre, una situación desesperada de muchísima gente y ahí mi vida cambió. Había una falta de alegría por vivir donde mujeres que tienen todo el tiempo por estar en la selva lo tenían todo descuidado porque no tenían ni conocimiento ni ganas y porque sus hijos se morían y no tuve tiempo de empezar a ponerme a pensar tengo que cambiar ni tengo que hacerme indígena, es que me hice. Y la primera noche que yo me llevé un saco de dormir y cuando estaba medio dormida evidentemente tenía miedo y encendí la luz y de repente vi bajar a cientos de vinchucas de chinches que venían a por mí y a partir de ese momento dormía con una linterna en la cabeza. Pero te tengo que decir que el miedo se convirtió en rabia y la rabia en acción. Empecé a organizar para hacer casas, al final, pues evidentemente si no tenía paredes tendría que hacerlas. Empecé a organizar equipos de grupos de siete personas para hacer casas. Dediqué mi tecnología que fuera como un medicamento, es un producto que se puede utilizar con personas dentro de la casa, que eso es muy importante. ¿Cómo funciona? El insecto que está enfermo, que lleva, transmite la enfermedad, eso hay que eliminarlo. Y de lo que se trata es precisamente de ir reduciendo poblaciones de mosquitos porque entonces así sí que llegas a encontrar una enfermedad. Y lo que hacemos es llevarlo a un hábitat natural. Pero lo más importante es que los mosquitos que tengamos no transmitan enfermedades, no eliminar los mosquitos de la faz de la tierra. Yo me di cuenta que tenía una conexión muy fuerte con las mujeres porque la pobreza es muy femenina y cuando hay una situación de pobreza extrema, la mujer todavía es más pobre porque sufre muchas otras situaciones que todos ya conocemos. No han tenido la oportunidad de saber, de aprender. Chicas con 16 años que son madres a lo mejor de dos o tres hijos, niñas que han sido violadas por sus padrastros, por sus padres y no tienen ningún tipo de oficio. Con unas casas horrorosas que no son, son maltrechas y que ya están solas, son casi todas familias monoparentales que pasan todo el mundo en la pobreza. Creamos el movimiento de mujeres indígenas, el MOMIN. Creemos que podemos salir adelante si somos capaces que el movimiento de mujeres es eso, moverse. Somos mujeres, nos declaramos indígenas y hay que moverse. Deben de querer salir adelante y tienen que saber cómo salir adelante. Pero la educación en higiene y en salud es fundamental. Yo creo que algo muy importante en mi vida fue la muerte. Y yo recuerdo más veces ir a comprar un cajón, un cajón como de naranjas, para poder entrar a los muertos. Porque no tenían, tampoco tienen dinero, para comer, para entrar a un cajón. Se convierten a veces en anécdotas interesantes porque yo tenía que ir con el cajón a las dos de la mañana con el coche que salía todo el cajón pero iba a acompañarles en el duelo de la muerte. Pero también tengo que decir una cosa. Gracias a eso aprendí a acompañar a la muerte a mi padre. Mis hijos eran jovencitos y les dije tenemos que estar ayudándole a morir. Y yo tocaba a mi padre el corazón y le decía ¡Qué grande eres, papá! Lo has hecho todo en la vida. Aquí estamos contigo. ¡Venga! Y eso lo aprendí del mundo indígena. Lo importante para erradicar una enfermedad son tres pilares. El pilar del control vectorial con una tecnología como la mía que tiene mucha resistencia, evidentemente. El control clínico. Una persona que está enferma lo que tiene que hacerse es darle tratamiento. Una persona que tiene dengue tiene un virus, tiene que meterse en la cama y tomar un paracetamol y esperar a que se le vaya el virus como un virus. Pero la educación en higiene. ¿Cómo se erradicó la malaria en España? Se utilizaba un insecticida que era el DDT que hoy en día prácticamente está prohibido en casi todos los países. Había un tratamiento clínico y España era un país pobre pero un país limpio. Os acordaréis que muchas personas tiraban cal a las casas. Las mujeres salían en los con cubos de agua a limpiar por fuera. La malaria se erradica en España en 1964. ¿Podemos decirles ahora a una persona en África que no hay solución? Empezaron a venir científicos, empezaron a evaluar y empezaron en África a enterarse que mi tecnología podía ser buena para malaria. Y vino un inversor, me propuso que quería montar una fábrica en Ghana. Imagínate, la fábrica de Ghana es mi sueño, no solamente la de Ghana. Ahora se están montando más sitios. ¿Por qué? Porque la tecnología está para salvar, para abrazar y para generar trabajo. Y las inversiones en estos países son fundamentales. En este momento estamos haciendo proyectos ya incluso con organismos de la Organización Mundial de la Salud. Pero hemos hecho proyectos muy importantes en Bangladesh y en Nepal del esmaniasis. Estamos con dengue en México y en otros países. Estamos con malaria. Es decir, es una tecnología que está utilizándose en muchas partes del mundo. Hay que salir. La ciencia tiene que escuchar. Tiene que saber los problemas, tiene que solventarlos y tiene que abrazar. Es lo que tenemos que hacer los científicos. No puede ser que la mitad del planeta se muera de cosas que están solucionadas y que lo que podemos hacer los inventores y los científicos es que en vez de tardar todo lo que nos tarda en siglos soluciones a enfermedades, hacerlo más rápido. Y para eso es importante el conocimiento y la acción. No nos olvidemos que los insectos nos hacen hermanos de sangre y por lo tanto van a picar a un blanco, a un negro, a un musulmán, a un cristiano. Hay que estar en África. Hay que estar con los africanos, hay que estar con los americanos o con los indios. Donde está el problema de mi tecnología tiene que estar allí y eso es mi gran ilusión. Estamos creando miles de puestos de trabajo en estos países y eso es genial. Que no son mis empresas, son empresas que montan otros para utilizar mi tecnología y a mí me encanta. Y si me dices qué legado me gustaría dejar algún día el que se recuerde de mí es la ciencia que abraza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!